Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver ahora el trailer de una nueva película la cual se llama Ferrari, que como su nombre lo indica rinde honores al gran Enzo Ferrari, o sea, mi empresario automotriz favorito porque el cual es conocido como Il Comendatore y bueno, de hecho esta película se va a estrenar el próximo día 25 de diciembre de este año 1023 o sea, para el día de navidad y cuando se lance en el cine me gustaría mucho poder ver esta película, espero que esta película la lancen acá en Chile en los cines de acá y bueno, y también cabe mencionar que esta película estará protagonizada por el actor Adam Driver interpretando al legendario Comendatore, o sea, Enzo Ferrari y la esposa de Enzo Ferrari llamada Laura Ferrari será interpretada por la famosa y destacada actriz española Penélope Cruz también estará Shane Lee Woodley, entre otros, protagonizando esta película y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a ver el trailer de esta nueva película llamada Ferrari y bueno, vamos a ver el trailer de esta película y bueno, vamos a ver el trailer de esta película y bueno, vamos a ver el trailer de esta película Bueno, ese ha sido el tráiler precisamente de esta película llamada Ferrari Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao